Y nos vamos hasta Minatitlán, Veracruz, donde los plantones continúan, ya que en esta ocasión habitantes de la avenida Manuel Ávila Camacho se manifestaron. Vea usted por qué. Habitantes de la avenida Manuel Ávila Camacho se manifestaron para dar a conocer la mala calidad de los materiales usados en la edificación de esta vía de comunicación por parte de Petróleos Mexicanos, ya que comentaron que en la paraestatal prevalece la corrupción, además de que desconocen el atlas de riesgo, y esto no ha dejado crecer al municipio de Minatitlán, Veracruz. Bueno, los vecinos del sector de la colonia Cuauhtémoc y Obrera tienen seis años de venir luchando por que Minatitlán crezca y se desarrolle, porque en estos momentos nos encontramos estancados y hundidos por las malas administraciones que hemos tenido de gobierno. Bueno, tenemos el yugo del ciclo de Minatitlán y hoy tenemos a una alcaldesa que el pueblo depositó su confianza en ella y hoy ha defraudado a todos. El proyecto Manuel Ávila Camacho por el cual estamos hoy aquí manifestándonos era un proyecto de muchos millones de pesos presupuestados por Fidel Herrera Beltrán. Existen muchos ductos de petróleo mexicanos y hasta ahorita no conocemos el atlas de riesgos de estas tuberías que pasan sobre nuestra avenida y pone en peligro a todo el estado, no nada más a Minatitlán. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.